Bueno, señores, el caso de los heridos durante una trifulca en la Victoria, la cárcel de la Victoria, la Dirección General de Prisiones, identificó los 10 internos que resultaron heridos durante la trifulca sucedida en la madrugada del domingo, de sábado para domingo, en la madrugada del domingo, en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Las autoridades también informaron que la trifulca dejó un saldo de 10 personas heridas, creo que hay unos más ya, durante la pelea resultaron con heridas de armas de fuego y blanca. Varios internos, entre ellos Jeffrey Ismael Matos, Emanuel Mañán Montero, Alvarado Aquino Guzmán, Wilkin Fermín Casimiro, Wilton Pancho y Junior Sánchez Salazar, entre otros. Estas situaciones que se dan en las cárceles en este país, señores, puede verse en muchísimos de estos países de América Latina, pero aquí, en República Dominicana, yo siento que estas trifulcas en las cárceles son como muy comunes. ¿Te has dado cuenta? Vimos en el pasado una situación en La Vega, una situación en Higüey. No, yo oigo una ahora mismo en Moca. Ah, hoy también. También. Mire, yo no estaba enterado de esa. En Moca también. Oh, pero qué pena. Eso trae como consecuencia heridos y muertos. Es ahí un ejemplo vivo. Tres personas en la mañana de hoy, una trifulca también en la cárcel de Moca, está en el centro penitenciario nuevo, la isleta de Moca también sucedió. Y tiene mucho que ver, tal vez en el caso de Moca no tanto, porque sabemos que es un centro penitenciario más moderno, nuevo, por decirlo así. Del nuevo modelo. La victoria también fue ampliada, fue renovada cuando estaba como procurador Jean Alay Rodríguez. Pero sí, la victoria sigue siendo lo mismo. Muchas personas que están ahí internas y no es la capacidad de ese centro. Sobre población. Entonces, hay una sobrepoblación de los presos, de los internos. Y usted sabe también lo que esto puede provocar. Que a propósito de la victoria, se habla, los familiares dicen, denuncian. Y eso yo creo que siempre se ha sabido aquí en el país, no ahora, sino de siempre, complicidad entre los internos y también las mismas autoridades de esa cárcel. Ya dicen, ¿por qué introducen las armas de fuego a este centro penitenciario? Y como les repito, eso no es nada nuevo. Eso viene pasando aquí en la República Dominicana. En otra parte del mundo también se da que se introducen droga, armas de fuego y muchísimas cosas más en las cárceles. Y que se hace de todo desde las cárceles. Las cárceles son mercados persas. Para usted estar más comodito, siendo usted un privado de libertad, un preso, usted tiene que pagar unos cuartos. Yo conozco un caso de alguien que tiene que dar 6 mil pesos semanales para poder estar un poquito cómodo. ¿Semanal? Semanal para tenerlo. Entonces, si usted calcula eso, serían unos 24 mil pesos mensuales. Pues paga más que un apartamento. Pero que eso es un mercado ahí dentro. Y las autoridades lo saben. Con eso no hay quien pueda. Eso es como el mundo del narcotráfico y el microtráfico. Eso es un mercado persa. Todas las cárceles de este país. Se le ha cambiado el nombre. Que hay que... Que el modelo... Porque dan clases, enseñan manualidades, enseñan evanistería, entre otras actividades, que es muy importante. Pero a la hora de los cuartos no hay quien titubee para que un familiar pueda estar un poquito cómodo. Hay que dar dinero. Hay que dar dinero. Y eso es en componenda. Con privados de libertad, de mucha experiencia, lo que le llaman el presbo, o popularmente, como dice el pueblo, el probó de la cárcel, combinado, claro, está con las autoridades. Eso es así, porque así es y así somos. Porque, ¿quién me dice lo contrario? Que llame cualquier persona. Tenemos los teléfonos aquí, no como que no hay línea. Ayúdanos, ayúdanos ahí. 809-226-3353 y el 809-494-5315. Este último nos pueden llamar a través también de WhatsApp, como directamente, y dejar los mensajes, tanto escritos como las notas de voz. Las pueden dejar a través del 809-494-5315. Y sigue la controversia, el dime y direte del Ministerio de Educación, del ADP, del Colegio Médico Dominicano. Todo esto lo que tiene que ver con la educación en la República Dominicana, donde el pasado martes el Ministerio de Educación anunció de que iniciarían las clases presenciales. El ADP, por su lado, se ha negado a estar presente en las escuelas. Ellos dicen que hay muchos profesores infectados, que unos 10.000 profesores están infectados, por lo que no pueden entrar a clases. Y ellos entonces reiteran su posición de no retornar a clases hasta que los contagios hayan bajado, como lo dijeron la semana pasada.